Hola amigas y hola amigas que tal como estáis Soy Gigi y hoy estamos aquí en un 24 horas Comiendo otra vez Como me he puesto un poquito más delgadita y he dicho Uy chica no puedes perder esa papadita que tienes He decidido hacer un 24 horas Comiendo postres Hacía mucho tiempo que ya no hacía un 24 horas Si me estáis pidiendo el comiendo transparente Que ese es muy difícil y ahora no me lo tengo que preparar Porque necesito saber recetas guays Entonces estaba con Oscarito en el supermercado Porque iba a hacer Estaba con Gigi en el mercado Iba a hacer un 24 horas comiendo dulce Entonces Oscarito me ha dicho Y por qué no haces un 24 horas comiendo postres Y yo Y que sepáis que lo ha hecho Porque así le he comprado a Magnús Porque mirad que el Magnús le he comprado O sea hay bolos Galletas White chocolate and cookies Postres Profiteroles Profiteroles Piramisu de limón Piramisu de limón Darninos Gelatinas de cuatro sabores Una cosa rara de pistacho que le ha gustado a Gigi Si porque era muy rara y he dicho eso tiene que estar para probarlo Una tarta de queso con arándolo Cheesecake Esto es muy curioso Es como café con leche pero ya te viene hecho Esto es un gran pastel que nos va a hacer la gran Gigi Eso para mañana Nocilla Esto no se que es que mirad Esto tiene buena pinta eh Pasturet fundada en 1992 Hay una base de pizza Nata y caramelo Y un cappuccino y... No, no es un cappuccino Es un cappuccino Helado Es un tiramisu Y esto no se que es pero me ha hecho gracia y lo he comprado Voy a empezar este 24 horas haciendo una pizza pero de chocolate porque es la hora de comer No me ha dado tiempo a desayunar pero desayunaré mañana por la mañana con el delante Espérate a ver como me duele la barriga o no Me he echado de comer un montón Me he echado de comer tanto azúcar Me toleraba a día de comer mi bombón Bombón yo Bueno vamos a empezar con la preparación de esta pizza Uy la rodilla que vieja estoy Uy la rodilla Mira lo que se encontraba ahí dentro Somos unos cerdos Dios Vaya masote Escúchame Que bien puesto ¿no? Joder Me gusta mucho tu masa ¿Puedo quedármela yo y tú? Mira La otra Es gigante esta masa Gigi es familiar A ver ¿Qué le podemos echar? Pues esto Gigi tengo una estrategia que he visto y que se puede aplicar No los lacasitos son para el otro ¿Qué lacasitos? Esos de ahí son para otro ¿no? ¿El qué? ¿Dónde están? No que no que sí Que yo tengo razón Dame Ya verás Esto no tilla Mira Oscarito Esto es Tía ¿Por qué no sale? Está en la nevera Y me estás preguntando por qué no sale Mira así mismo lo he hecho ¿Qué haces? Parece una mierda Oscar Perdón Gigi pero es verdad El pitalón no Ha visto ¿Sabes qué pasa? Que en Andorra Hace frío ¿Esto qué es? No sé qué estás haciendo Ni yo Da igual Esto es una algo ¿vale? Pero esta masa tiene muy buena pinta Vale Estás desperdiciando Ya verás lo que vamos a hacer Lo vamos a poner todo aquí Y ahora En vez de una pizza Se nos hace así Un crepe Vamos a hacer así A ver pero has hecho un poco de chocolate ¿No? Para tanta masa Déjate que ahora voy a echar más Y ahora esto era Para un lado ¿Qué haces? Ya verás Chicos no hagáis esto en casa Déjame cortar una Para que veas la diferencia No No te voy a dejar Porque lo vas a estropear Y esto lo vamos a sacar ¿Es una...? Sí ¿Una qué? Para este rayito Voy a dar así ¿Es una caña? Sí Estamos haciendo una caña de chocolate ¡Enseguro! ¡Qué rico! Eres una máquina Ya Locomotora Y me he puesto hasta nervioso De lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque no me lo he esperado Has superado Mis expectativas Espérate, espérate Tampoco te creas que hay mucho ¿Se lo meto en el microondas? Y espérate, espérate, espérate ¿Quieres que explote? Encima cinta por, tío No pasa nada ¡Coco! La película Ya está Contento de que polla Putanil ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Yo quiero comer! ¿Dónde has visto esto, Gigi? ¿En serio? No, en ningún lado Vale Y ahora en el hornito Lo vamos a dejar Unos minutitos Pero tampoco mucho Porque si no se va a quemar Gigi, ponlo a 257 minutos ¿Cómo posición? Está caliente el horno Pero ponlo al tope A 270 Es como yo lo hago De 5 a 10 minutos Mirad como ha quedado La caña No sé cómo llamará esto ¡Mmm! ¡Qué bien huele, Oscar! ¡Ven a probarlo! ¡Corre! Pasa que yo con todo esto No voy a poder, ¿eh? Creo que se me va a dar A la de pibanda ¡Buah! Estoy salivando Reaccionando A esta pizza increíble Un postre ¡Ay, es con perrito! ¡Ah! ¡Me quema la lengua! ¡Quema un montón! ¡Mmm! ¡Gigi, quiero probarlo! Me la tengo que quema Tengo miedo, chicos La vamos a quemar ¿Sabes qué es de pasta? Glass Glass Le falta glass No tenía Quema mucho, ¿eh, Oscar? ¡Mmm! 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 ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar! ¡Qué guapo! ¡Poder es pasta! ¡Pum! 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 ¡Te he dicho que te ibas a quemar! ¡Mmm! ¡Gigi, eres una magna! ¿Ahora? Yo he probado eso, chicos No como el chocolate Solo como cuando hay cosas raras Y especiales Gracias Que esto es de pistacho Voy a hacer mi comida Vale Voy a hacer mi comida ¡Mirad, chicos! Voy a probar ahora Por primera vez de mi vida Un yogur Que huele muy extraño No huele a pistacho No es un yogur Es un yogur Crema de pistacho Joder, si es que sabéis que a menos yogur no me gusta No sé por qué compró esto Bueno, porque si no, no podía comer nada ¡Oscar! ¡Ven! Pruebalo, por favor No sé ni qué decirte qué sabor es usted Es sabor a detergente Sabe como a piruleta detergente Detergente ¡Uah! 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 Yo no puedo venir con la cola ¡Uy! Yo no puedo venir con la cola Bueno, chicos Vamos a reaccionar también A este magnum nuevo que he comprado Que nunca lo he probado De cookies ¡Uuuh! ¡Qué chulo! ¡Mmm! ¡Incredible! ¡Molísimo! ¿Sabéis que creo que está un tipo de trabajo comiendo esto? Muy rico Bueno, chicos Nos vemos A la hora de las meriendas Y ya es la hora de vermelas, chicos Y estoy aquí En una nueva cocina Porque no os puedo decir nada aún Estamos aquí Ángela, Johnny, Oscarito Piero, Elidan Existamos todos aquí Y les voy a hacer a todos Un pastelito de los míos Porque no ¡Qué! Por eso es un abrilito Para hacer este pastelito Lo que voy a utilizar Es Todas las mezclas que vienen aquí Una batidora Que es la que me ha regalado los reyes Un cuenco Marcequilla Y tres huevos Y empezamos la preparación Vale, chicos Lo primero que vamos a hacer Es vertir cinco cucharitas De mantequilla Le vamos a echar los tres huevos A mí Toma ya Y también vamos a añadir este Esto que es la base De el pastelito ¡Ay! Esto del chocolate Vale, ya lo que tenemos que hacer Es ponernos Con la batidora A menearlo No me digáis Que esta cocina no es preciosa Ojalá hubiese tenido Toda esta cocina En todas las recetas Que he hecho Y eso Bueno, como les estábamos diciendo Ya tenemos aquí Lo del pastelito Y como no tenía balls He cogido esto Y ahora Y cuando ya tenemos Todo súper melenado Cogemos el pastelito Y lo echamos Vale, chicos Ya tenemos a puntito Este pastelito Y ahora lo que he hecho Es poner El fantástico horno bonito aquí Lo hemos puesto a 165 grados Y vamos a dejar este pastelito Durante 30 a 35 minutos Y ahora A esperar ¡Anda! El pastel No lo dejan enfriar estos hombres A mí no me lazo el cuchillo Yo sí porque me das hasta miedo ¡Robin, come! Sí, que es verdad Que tengo que decir Que huele Muy bien toda la casa Y dame de comer Yo te lo digo Que esto no está a punto Pero bueno No está a punto Porque somos tan ansios Que hemos dejado que se desfriar ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! Mira, se derrite y todo ¡Uuuuuh! Es un culán de milca y gigante ¡Yo quiero pastel! Tú no, Oscarito Está riquísimo Es pura Voy, voy a ir al baño ¡Exi, tu opinión! Está muy bueno ¿Eida? Ángela O sea, perdón Gigi, yo no le he probado aún ¡Ah, pues Oscarito, dame! ¡Vale, vale! ¡Vale, increíble, eh! ¡Vale, chicos! Es la hora de terminar Y tengo mucho frío ¡Díganos el frío que hace en casa! A ver, esto no puede ser un frío ¡Dino cómo estoy! Pero sí, chicos Ya hace mucho frío en Andorra Y mira, andamos con los dos con pijama Yo con manga larga Y cocinando mis patatas Que, bueno Las fritas Es un tema Bueno, voy a comer esta tarta del queso Y también voy a comer un montón de cosas El pasturete este que es chocolate y naranja Y también voy a probar un dalolino de estos Que ya os digo que esto es el único que me gusta Y uno de estos que lo veo muy curioso Vamos a prepararlo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Vale, chicos Primero Me voy a quitar esto Porque me estoy agobiando Y porque jamita de ahí abajo Voy a probar este ¿Por qué? El yogur que allí no le gusta Eso Piero me conoce también Aquí miren eso Eso Y si no te comes algo de ahí Me lo das, eh? Me lo como después de las patatas Que se están haciendo Está bueno Pero la textura ¿Esto es como más cortejo? Que hay que esperar que te lo comas todo ¿O vas a ir probando uno por uno? Voy a probar Porque Tengo un dor de barriga Vamos con este Un pedazo de popó Esto es como el popó Esto es como el popó de De whatsapp Esto es rico Me gusta Esto sí se ve bueno, eh ¿Qué? Es que este me... Este... No, no hagas eso Gigi Eso... Eso es tuyo Uy, ¿qué es eso? Miel Esto es chocolate con naranja Y tiene una textura rara Pero es como una crema mousse Está muy bueno ¡Guau! ¡Qué rico! Vale A ver, quiero Uy, a ver Come, come, come A ver ¡Uh! ¡Uy! Mira que se ve hasta guapo Esto está muy bueno Mañana va a estar gordita ¿Tú has visto a Oscar cuando te ve? Lo mismo estoy sintiendo yo Pero con eso Se me está haciendo agua a la boca Te juro que ya me duele la barriga De comer tanto dulce Gigi Esto está tan bueno Que si te ve en la barriga mañana Va a valer cada segundo la pena Sí, la verdad que está Pero... Está muy bueno, o sea, esa vaina ¡Uuuh! ¡Adiós, patatas! Bueno, chicos Está todo súper bueno La verdad que estoy disfrutando mucho con este reto Comiendo solo postres Y mañana voy a decir cómo me despierto Porque yo creo que voy a despertar mal Yo que tú... Eso lo guardo para mañana, eh Para el desayuno o algo así Un pedacito ¡Para el desayuno tengo más cosas! Y ahora te veréis Chao, bueno aquí Me duele mucho la barriga, Oscar De comer chocolate Tarde La tosia Me duele soñar Buenos días, chicos Ya es por la mañana del día siguiente Yo casi 24 horas comiendo postres Y no sabéis el dolor que tengo de barriga No he podido casi dormir Creo que ayer el pastel de aquí se me sentó ¡Uff! Un poco mal Y ahora voy a desayunar lo último que me queda Esto es... Demasiado Esto que aún no lo he probado Un momento que no me apetece nada Es tiramisú Capuchino Y profiteroles Vamos a ello Vale Voy a probar primero esto O sea, no sabéis el dolor que tengo de pancha No me apetece nada Tienen buenísima pinta estos postres Te juro que pensaba que no me iba a dorar la barriga Porque me estaba ayudando bastante bien Bueno, quiero que dejéis en comentarios Cual queréis que sea el próximo reto de comida Que rico Y el vaso que he traído Creo que no me lo voy a poder acabar Vale, voy a empezar Dios Todo el profiterol aquí Voy a probar el profiterol Que está lleno de crema Y es de chocolate Muy bueno Vale Voy a probar solo Porque... Ah, pensaba que no estaba bien Piramisú De limón Esto sí que está bueno Chisquete Esto está muy rico Sabe a limón Con... Como galleta Y esto no lo puedo abrir Ya verás que me lo cargo Menos mal que ahora tengo uñas de gata Y puedo hacerlo Vale Y vamos a probar chicos El último postre Por fin Este va a ser mi último Y no me pienso comer chocolate En una semana o dos Qué gracioso como se escucha Así me da Vale Voy Vale Sabe demasiado a café Sabe más a café que esto Que esto que es de café No me ha gustado mucho chicos Voy a parar ya Porque me ha gustado la rega Espero que os haya gustado mucho este reto Si es así Deja tu like Suscríbete a mi canal Y como ya he dicho Deja en comentarios Cuál queréis que sea el próximo reto de comida Os quiero un montón Y nos vemos en el próximo reto Chao Chau 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 Chau